... ... ... Muy buenas, aquí Sandro que no sube después de tiempo Estoy de vuelta Y ahora estoy con una nueva tableta Y me olvidé de quitar el video Ya que hace tiempo que no juego ya No sé cuándo, pero todavía Tengo una nueva tableta pero no me acostumbro No me acostumbro a la notas Y pues voy a poner Ya que me ha dado la... Que me diga más rápida Que me ha ido flojando estar buscando Más dadas... My Core Y que no me acostumbro a la Core con esta tableta Y más que este escritorio Se mueve mucho A ver qué tal con esto Ya que no es lo rápido De hecho es la primera vez que fue este mapa Ahorita lo acabo de elegir al azar Eso fallo, ya comienzo con los fallos Con esto Pues esta Una tableta es un poco más pequeña que el anterior Yo voy a conectar al genius pero me veo flojera Ya bueno Seguiré con esto nada más Me veo flojera conectar al genius Y más si ya te acostumbres Si ya me acostumbré a la genius No lo siento No sé, siento raro al jugar Con esto Ahí, ¿cuánto dura esta música? Voy a entrarlo No vuelvo a escoger música tan larga Mira Que bueno que detecta un poco más La distancia Así no tengo que gastar la punta del lápiz Bueno, no está tan mal después de tiempo que no he jugado ¿Cuánto tiempo? Me pregunto hace cuánto tiempo que ya no he jugado ya A ver No he jugado desde que subí working En la colección de working No sé cuánto fue eso, creo que la antes se me ha pasado No sé No me acuerdo Ahorita pongo las rápidas Pese a que hasta la rápida No hay que terminar esta cosa Esteendo ¿Cuánto? Nada Milagro Después de tiempo que no juego Mira Ah no, espera Cero Ahí está Ahí está El skin Ahí va Perfect ¿Qué tal con la velocidade? Taratatatátorios Tanatatarios Tanatatatatatamm Tanatatand la velocidad va a estar bien vaya este tema a pasar los jueves una vez no, no lo veía va bien Tan tan tan... Taras... ¡Dale! Este escritorio que se mueve mucho Aunque sea un poco más cómodo Porque el anterior escritorio que tenía O sea, por fin tengo un escritor normal Aunque se mueve mucho ¡Apa! Esos escritorios que En un teclado que Pone ese teclado, abre y se cierra Esa bandeja Esa bandeja molesta mucho Se mueve Para adelante y para atrás se mueve mucho Estaba hablando tanto que Me di cuenta que le sigue dando No le sigue dando ¡Tan tan 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 tan! A ver, pausa, ¿por qué pausa justo aquí? A ver Ya, ¡quira! ¡No, falle sal! Ya, ¿por qué lo repuse? Si puedo, alejar el este, no sé también, pero no sé ¡Espera! 163, también salgo 109, que fallo más, ya Ya, la tercera, como antes ¡No! ¡Deja de dar click! 3 minutos para el diseño Solo tengo 15 minutos Una cosa Eh... Posiblemente alejar, no sé que me acostumbré ¡Coño! ¡Karma! ¡Es el lag, papu! Tan tan, tatadam, tatan ¡Iguapo! Aunque me manqueé igual ¿Qué mata? Ya están acostumbradas a verme me manquear Coño, voy a quitar el vídeo mejor ¿Y qué quieres? ¿Qué quieres, eh, Karma? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Qué? Ya les tengo a verlo ¡No le di esa! ¿Por qué no le di? ¿Por qué? ¡No le di! ¿Por qué? Te caes en serio Que morí Estoy concentrado Pero no se va a jugar bien Coño, que... ¿Jugar timbo? Que me marea la vista Eh, me estoy mareando No, porque te sale Vamos, ahora sí La vista No far tanto tiempo lo veo Muy rápido, más rápido lo veo Después no far Si me callo es porque estoy concentrado Deja de moverte Voy a dar una forma para que no se mueva Esta cosa, tanto Para adelante y para atrás No, que apenas me muevo Esta cosa Se mueve para atrás Pues carajo, mira que esto Molesta un montón, ¿sabes? Molesta un montón Cuando juego Creo que voy a sacar la genus para jugar Mejor Tengo una costumbre con esta Bueno, de hecho no es para bajar Lo uso más para dibujar Esta la estoy usando para dibujar No, ¿por qué te mueves, Nessa? ¿Por qué? No más No, ¿por qué te dejaste mover? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me odias? ¿Por qué? Ya puede ser esto Ya está mejor Adiós, mouse Es mejor de que no se haya grabado Y ahora me viene con la ¿Cómo me odia mi laptop? ¿Para cómo hay que grabar esta? Y no se había grabado Se había cortado la grabación No sé Se había cortado la grabación No sé cuál Espera, creo que no se grabó La última Que fue del anterior Perdón, no se grabó Hay que más da ¿Qué teñe? Bueno, la cosa es que Tengo S Esta con la genus Última es que la juegue A ver cuándo saco Bueno Tengo una S con la genus Y la última es que la juegue S con una B Con esta tablet A ver si ahora Puedo sacar algo mejor No, me mario Hay otra cosa Que al final Me dio un lajazo Hubo mis celas Que me había dado al final No, ¿por qué? ¿Me molesta todavía Eso que se mueva? Ahí me había helado ¿Por qué me equivoqué? Ahí no me había dado la La puse una B también Genial Lo que sea el otro Y pase una S Genial Le pase una S Una B Pue una S Eso yo supero una S con B ¿Qué sabe? ¿Qué? Va por lo random Me olvidé de sacar el video Pero me da igual Lag, no me ataques Tap, chan Stop Se lag ¿Por qué? El lag ataca de nuevo Se lag Coño El ojo No más Como sube ¿Qué pasó acá? A ver si tengo problemas Que no me acostumbro de verdad Ah, que no se grabó una Que había jugado Bueno Ahí me acuerdo ¿Cómo? Citano Entiendo ¿Cómo fue que se cortó La grabación? Ah, me olvidé de Espectar Con tanto movimiento Se me está acabando La tabla Estoy al borde De la tablet Se estoy jugando al borde Ah Esta cosa ¿Por qué te mueves tanto? ¿Y por qué te cambias? ¿Por qué? Ah, vuelve Música 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 O en la mitad, coño la punta se me está gastando, creo, ¿en qué? Ahorita necesito, estoy jugando al aire No, no puedo jugar al aire Esto se gasta la punta más rápido, así que, porque tengo que jugar con la Genius, esto Coño, que la punta se está gastando cada vez más, creo Ahí otra cosa es que... Esta tablet también está aquí Así que está poco arroso con el de... Bueno, ya lo intenté, pero no se puede hacer Estoy jodido ¿Por qué? ¡Ah! Me da a apretar ese botón Recordadme no apretar ese botón nunca ¡Ahí pondré los links de los mismos chicos ¡Qué poble! Pondré los links de los mismos para la descripción Porque acarguen ¡Ahí lo pasé! No sé No sé Una vez, milagro Pues esta es la última que voy a jugar ¡Ah! Video Esta es la última que voy a jugar, a ver ¿Qué tal? ¿Lag? Bueno, eso ahí no lo vemos También que pongo la cámara rápido y no se ve el lag Ahí era, espera Yo pongo la cámara rápido y ustedes no ven el lag, ¿verdad? La lag es cuando grabas y juegas Lo único que ya podría poner el soludo Voy a poner un replay como lo he estado haciendo antes Pero nada Me gusta Me gusta Prefiero Grabar y jugar Aunque me del lag De cambio solo es un juego Quiero A ver Cuando juego Me gusta poner Replay Aunque lo he estado haciendo en las últimas colecciones Porque lo quiero grabar en 1080 y Y pues Pongo el replay no Pero bueno, voy a estar como antes Bueno, lo voy a jugar Y lo que salga Al fin que Las colecciones lo hago Para que vean como es el mapa Y si le gusta le descarguen Bueno, acá es todo Bueno, hasta el próximo Bueno, hasta Hasta no se cuando subir Volver a subir o subir después de tiempo Bueno, adiós